Ñañas y ñaños queridos, ¿cómo es la movida con ustedes? ¿Cómo va la vida? Hoy nuestro programa, que tiene el espíritu de moverse, se movió hasta la ciudad de Quito para conversar con un artista que yo admiro mucho, una cantante extraordinaria que supo llevar y sigue llevando la música nacional a otro nivel. Antes de eso les cuento que este programa llega gracias a B-Record Producciones, lo mejor en producción audiovisual. Si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene una empresa y se le ocurrió hacer una idea creativa, un video creativo, B-Record es la mejor alternativa. Regresando al tema de nuestra invitada, ella tiene una frase que creo que resume mucho su música. Ella dice, tenemos que rockear al pasillo. Así que, ¿en quién están pensando ustedes? ¿De quién se trata? Aquí empieza La Movida. La Movida con David Romero Señoras y señores, familia querida de La Movida, con ustedes la popular Toquilla. ¡Eh! ¡Ay, qué pero dice! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Alejandra García? Oye, quería empezar preguntándote eso. Mucha gente te conoce como La Toquilla, pero ¿cuánta gente conoce tu nombre real? ¿Sabes qué? Así como Ale García me conoce la gente de Porto Viejo, la gente con la que crecí del colegio, por ejemplo. Ellos son Ale, Ale, Ale. Ya que me digan Toqui es porque he calado fondo, hondo más bien. Pero siempre he sido Ale para mi familia, para la gente más cercana. Acá en La Sierra ya soy Toqui. Ajá. Es como me conoce. ¿Cómo es La Movida contigo, Alejandra? ¿Cómo va tu vida? ¿En qué proyectos andas? ¿Qué nos cuentas? ¿Sabes qué feliz? Feliz en un estado equilibrado de mi vida. Yo siempre digo que Toquilla llegó a mi vida justamente para hacerme no perder el equilibrio, sino mantenerlo. Es un estado en el que pude darle más tiempo y prioridades a mis cosas importantes, a mi hijo, a mi familia, a mi trabajo, a mis emprendimientos. Y obviamente me permite los fines de semana tener este alter ego que se llama Toquilla y recorrer todos los lugares más recónditos y maravillosos de mi país. Hay un temón que a mí me encanta que escuché, digamos, hace poco. Sabrás que estoy pensando. Es así, pero siga, siga. En tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. Ese es un temazo. Empezamos bien, empezamos bien. Salud. Salud, salud, salud por Fausto Galarza, que es el autor de este vals ecuatorianísimo, el ambateño. Y nos deja esta canción que sabes que es tan querida y lo he podido comprobar en carne propia, porque lo hemos cantado en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, y lo aman. Es impresionante. Por eso yo decidí hacer este tema en esta versión nueva, más cumbia, más movida. Ahí con manos de productores también extranjeros. Pero un tema ecuatoriano al final. Y tiene un productor, además, que ha trabajado con artistas de renombre, ¿no? Así es, como Peso Pluma, trabaja con Maná, ha trabajado con algunos artistas mexicanos súper fuertes. Pero lo chévere es que él se enganchó con este tema. Apenas lo escuchó. Lo escuchó y fue una noche en Los Ángeles que fuimos a conocerlo, porque es amigo de mi manager. Y nada, te mando un beso si estás viendo esta entrevista. De verdad que él escuchó el tema y dijo, ok, vamos a probar esto. Entonces comenzó con sonidos mexicanos, porque él es mexicano. Y de repente aquí viene esta toquilla loca y dice, ¿y si lo hacemos cumbia? ¿Qué tal? La cumbia es atemporal, la cumbia es latinoamericana, la cumbia está en nuestra raíz. Hagámoslo cumbia. Y así fue como surgió el ingratitud en cumbia. Yo hay una cosa que celebro mucho de ti. Y quiero empezar un poco abordando eso. Celebro de ti el hecho de amar a este país sus raíces, su cultura, ¿no? Porque sería muy fácil irse adaptando a los ritmos que están de moda, a las cosas que están de moda. Pero tú desde mucho tiempo atrás decidiste darle valor a todo este tema de la identidad de la música nacional. ¿De dónde nace esa nota? O sea, ¿qué te lleva? Claro, o sea, por ejemplo, él otra vez miraba una entrevista que le hice hace muchos años a Carlos Vives. Me encanta Carlos Vives. Carlos Vives lo máximo, ¿no? Y yo le decía a Carlos Vives que ese tema de haber llevado él la tradición hacia la modernidad. Folclor. El folclor de su pueblo. Él dice el rock de mi pueblo, dice él en un disco, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Y de alguna manera yo siento que tú has hecho eso. O sea, yo pienso que tú has trabajado desde hace muchos años muy fuerte por llevar la música nacional a otro nivel. Eso es algo que yo celebro de ti. ¿De dónde nace eso? Bueno, te agradezco un montón. No sé si llevarlo a otro nivel, pero al menos sí en este plano en donde los jóvenes pueden regresar a ver como parte de su playlist, por ejemplo. Cosa que, claro, con el tiempo y el paso de las generaciones y de los años, pues tú vas desechando la herencia de tus papás. Como que no, papi, eso escucha usted, esto escucho yo. O sea, separemos aquí la cosa. Pero con toquillas hicimos un poco de trampa porque al meter estos ritmos, estas pinceladas de modernidad, estos ritmos un poquito más contemporáneos, lo que hicimos fue hacer un sonido tal vez un poquito más fresco a esta música que siempre ha existido, que yo no he rescatado ni mucho menos, sino que siempre ha estado ahí. Tal vez el móvil para irla a buscarla y meterla, como digo, en tu playlist es lo que tal vez hemos revivido y sacado un poquito. Pero en realidad yo creo que desde el primer momento en que salió La Bocina, hace más de 10 años, un poquito más de 10 años, la gente lo entendió muy bien, lo acogió muy bien y me han llenado de, me tienen creída, un montón de cariño, de amor, de siempre, aquí y afuera. Oye, por ejemplo, las canciones que escogieron desde el inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, La Bocina y Vasija de Barro, son dos canciones emblemáticas del Ecuador. Además tienen que ver mucho con ese Ecuador triste, sin que tristeza sea sinónimo de malo, ¿no? Sino que es parte de nuestra idea profunda, ¿no? Al final eso somos. Me preguntabas de dónde viene Toquilla, esto yo lo planeé con mi primer productor, que es Hugo Ferro, de los Chaucha Kings. Con él nos juntamos y fue como, ¿qué hacemos? Él tenía clara la idea de este personaje, ¿no? No sabía quién podía encajar en ese personaje, pero él tenía, si había algo que él tenía claro, era el tema de la guitarra eléctrica y de darle estos toquecitos de modernidad. Era súper arriesgado porque tocábamos fibras súper sensibles también de nuestra historia musical. Y al final, bueno, juntos ya escogimos el nombre, escogimos el speech un poco, trabajamos un año entero en todo el personaje, en toda la música, en los arreglos, en que esto borra, esto no me gusta, esto sí, esta canción no, sabes que no estoy acostumbrada, la, la, la. Y al final resultó esta toquilla que es súper cercana al público. Me encanta ser cercana a la gente. Cero divismo, cero... Esa no soy yo. Yo soy una man súper fresca, súper querendona con el público y también conecté muchísimo con la gente, con las mujeres, mamás solteras. Entonces, claro, digamos que por ahí el público que de repente más se enganchó inicialmente fueron las mujeres. Y de ahí surge todo el resto, todos los niños y la gente que nos sigue ahora, los jovencitos. Mucha gente se identificó contigo por ser una madre soltera. Claro, mamá soltera, claro que sí. Bueno, digamos que su papel, el papá de mi hijo siempre ha estado presente, pero a la final, en el día a día, tú sabes que guerrearla sola es difícil. Ok, ok. Pero, ¿fuiste luego mamá soltera, pero primero fuiste hija? Por supuesto. Cuéntame un poquito, Y una muy buena hija. Cuéntame un poquito, habrá que preguntarle a tu mamá si fuiste tan buena hija. Sí, sí, llame a mi mamá, por favor, ahorita. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes de la infancia? Una fotografía en la mente, digamos. Uf, mi infancia fue lindísima, ¿sabes? Mi infancia fue tranquila, era la hija mayor, la sobrina mayor, yo era la niña. Todos me decían la niña, mis tíos, siempre con ese respeto de esa generación de hombres parcos y un poco, digamos que no tan amorosos, no tan demostrativos, pero eran mis figuras paternas porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy peque. Entonces, claro, siempre fueron mis papás y las figuras de autoridad y, bueno, mi mamá ahí, que es durísima siempre. Pero Manaví, Porto Viejo, siempre fue el río, yo vivía cerca de un río, la gente del barrio, la libertad de poder andar en bicicleta en todo Porto Viejo sin riesgo y con mi mejor amiga recorrer, irme al boli, irme al gimnasio, irme a hacer mis actividades del colegio, eso recuerdo con muchísimo cariño. ¿Y esa ruptura de tus padres te afectó? No, en ese momento era muy chiquita, pero supongo que después sí te haces preguntas, ¿no? Ya cuando creces y tal, y te vas dando cuenta que son seres humanos comunes y silvestres y eso cuesta. Pero no, son dos padres que han estado ahí, a la final, en los escasos tiempos de mi mamá por su trabajo y en los escasos tiempos de mi papá por estos requerimientos ya judiciales de que la ves cada tanto y las restricciones y más. Siempre fue una persona con la que pude contar, siempre estuvo ahí. O sea, el hecho de que se hayan separado no quiere decir que se desatendieron de ti. Sí, no, no, para nada. Siempre estuvieron pendientes. A mi mamá le tocó duro y siempre mi abuela fue mi cable a tierra. Fue mamá, papá la que me recibía y que el almuerzo y ese amor maternal que mi mamá no podía darme porque se le confundían a veces los papeles y ahora la entiendo porque yo también fui mamá y papá. Pero en medio de todo tu vida niña es muy bonita, muy linda. Y en medio de todo eso, ¿hay un recuerdo triste de la infancia? ¿Hay algo que te haya marcado y que tú dices, esto me marcó para toda la vida, esto no estuvo bien? Pues sí, sí hay algunas cositas, como creo que en todas las vidas, ¿no? De repente mi mamá, con alguna ruptura amorosa, sufriendo, no tenía la facultad de ser tan comunicativa en ese tiempo, entonces le costaba expresar qué sentía. Había cosas que no se decían, que solo se obedecían. Yo vengo de ahí, de una familia tradicional, manavita, en donde tú, el papá dice o la mamá dice y uno obedece. Entonces, se hubieron muchas inconsistencias también, ¿no? Pero no es como ahora que los hijos te pregunten, ¿y por qué? Y como así, explícame y tal, y demandan. Yo era una niña muy retraída, tímida, obediente, siempre tratando de gustarle a mi mami, o sea, de conseguir su aprobación. Creo que por ahí es un poco triste, ahora que lo veo de adulta, ¿no? Y el machismo es algo que, digamos, tuviste que afrontar desde muy pequeña, el machismo, digamos, como un elemento que limita, que frena, que... Bueno, sabes que en mi infancia no. En términos generales, mi familia es muy tranqui, mis tíos son maravillosos, de verdad. Y mi familia materna, sobre todo, que fue con la que me crié, es poderosísima. Tiene una unión increíble en donde se dicen de tú a tú lo que sienten, y por eso nunca ha habido ningún problema. Mis tíos, como todos los manabas, creo yo, un poco... Sírvame, mi hijita, que usted es la esposa, ya sabes, ¿no? Nada que ver con ahora. Pero en medio de todo hombres que eran buenos, colaboradores, amorosos también con sus esposas. Entonces, de verdad que por ese lado, mucha salud, mucha salud. Y en el transcurso de tu vida ya, digamos, laboral, en algún momento, digamos, ¿sentiste, digamos, un machismo, un acoso laboral, alguna cosa de esas? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. De hecho, yo lo contaba en entrevistas anteriores y me tocó vivirlo en carne propia, no solamente una vez, sino varias, en donde te acosan y tú no lo sabes. Porque no estás, como ahora, tan informada. Entonces, claro, estás supeditada a ese trabajo, a ese honorario, y necesitas llevar dinero a casa, sustento a casa. Por tanto, si tú no cedes ante, no sé, un piropo, o como que te haces la boba, pues eso es mal tomado. Eso me tocó a mí. Entonces, claro, sí me tocó muchas veces pasar situaciones muy incómodas hasta el punto de algún momento explotar y mandar todo el diablo y decir, yo, chao, o sea, si hay que renunciar, renuncio. Y se quedó ahí. Claro, era muy joven también y no escogí mi batalla, pero sabes que no me arrepiento para nada. Creo que siempre quise oír mi voz y eso es importante. ¿Que no escogiste la batalla? Sí, porque a la final yo pude haberlo tomado mucho más suave y decir, bueno, ya. O sea, llevarlo de otra manera, tal vez con la madurez que te dan los años, y sentarme a hablarlo, no sé, como exponerlo de esa manera a la otra persona, de repente te puede entender. En ese momento no sabía qué hacer y por tanto fue, tomé decisiones bastante, un poco inmaduras creo yo, pero al final fue por defenderme, fue en defensa propia. ¿Has hablado de tu mami varias veces? Mi mamá es mi referente. Sí, no, consciente o inconsciente, es curioso, no has hecho más que hablar a tu mamá desde que empezó la conversación. Qué loco, en serio. Desde que empezó y decía, llámenle a mi mamá para que se sienta. ¿Qué significa tu mami en tu vida? Mi madre. ¿Qué sientes por tu madre? Sabes que siento muchísimo respeto, admiración. Es una mamá tan fuerte, tan guerrera. Pocas veces yo la he visto quebrarse por algo con lo que yo sí me quebraría. También la mamá imperfecta del mundo, pero en medio del machismo que ella sí vivió, porque teníamos un abuelo súper machista. Bueno, dicen que yo era su consentida, entonces nunca lo sentí así. Murió cuando yo era muy chica, pero ella en medio de todo la mandaron a casarse con mi papá y fue, no, quiero estudiar, quiero ser doctora, no pudo ser doctora porque en Puerto Viejo no existía la carrera de medicina. Entonces fue enfermera. Y cositas así, siempre revelándose en el medio de su familia, que todos eran varones. Imagínate, mi abuela tenía 16 y mi abuelo 40. O sea, esa era la diferencia. Y fue criada en este contexto. Entonces, claro, siempre tratando de buscar más allá. Creo que si lo hubieran dejado, hubiera sido una mamá que hubiera conseguido muchísimas más cosas de las que el día de hoy tiene. No me refiero al tema económico, me refiero al tema personal, de conocer el mundo, de conocer gente, de ayudar gente, porque ella es una ayudadora. Ella es la hermanita Gregoria, todo el mundo le dice. Pero lo lindo de esto es que tú creciste viéndola cantar, porque ella era la cantante de una orquesta. Sí, justamente por esto. Imagínate, en esa época creo que era la única cantante mujer. Eso era sinónimo de lo peor. O sea, que una mujer ande por ahí en las noches canturreando por aquí y por allá cuando se consideraba casi una profesión de hombres o de borrachos o de fiesta o lo que sea, de excesos. Que mi mamá lo haya hecho con terno y toda digna, igual, trabajando en su profesión y además combinándolo con el arte, pues para mí es de verdad, es de aplauso. Y tú la recuerdas de chiquita. Claro, yo me dormía en el coso de una guitarra, en el estuche de una guitarra. Yo dormía ahí, veía a mis tíos. Para mí era súper normal que ellos llegaran todos internados con, yo qué sé. Hoy el fajín es rojo porque es un matrimonio y el corbatín. Todos llegaban igualitos. Sábado, nueve de la noche llegaban a la casa de mi abuela, donde yo viví siempre con mi mamá. Y claro, a la final esa era mi vida. Y al otro día, completo silencio porque los señores están durmiendo, tienen que descansar por la mala noche del día anterior. ¿Y qué sentías tú así de chiquita de cuando la veías cantar así? ¿Qué pensabas cuando la veías cantar? Sabes que yo lo veía como súper normal. O sea, era como que mi mamá ha hecho todo esto toda la vida. Entonces, de repente ya dejas de admirar, sino es parte de, es parte de mi vida, es parte de su vida y eso es lo que hace mi mamá. Es enfermera y cantante. Pero es loco porque luego tú terminas haciendo un poco lo mismo. Exactamente, un poco lo mismo. Y ella siempre me dijo, por favor hija, no seas ni enfermera ni cantante. Ahí está. Y yo quería ser doctora. Mira tú cómo es la vida. Ya. Ajá. ¿Y cuál es la canción que tú, ¿recuerdas una canción de esa época? Una canción que cantaba tu mami, ¿te acuerdas? Claro, cantaba, por ejemplo, de Gloria Estefan cantaba, Vuelvo a comenzar soñando despierta, últimamente estoy tan inquieta. Se llamaba Me enamoré otra vez. No recuerdo más, pero la recuerdo cantando esta canción. Qué bonito. Y luego llega un momento de la vida en el que tú decides, digamos, abrir las alas, salir de Manaví y salir a buscar el mundo, como todos. Yo te contaba también que también tengo familia materna manavita y que en un momento determinado conozco Quito antes de venir a mi vida. Y te enamoraste. Y fue un amor a primera vista. ¿Qué pasó? Una locura, Quito. Mis compañeros normalmente, yo crecí en Quevedo, normalmente se iban a estudiar a Guayaquil, pero yo siempre la tuve clara. Le dije, yo me voy a Quito porque Quito tiene algo, ¿no? Exacto. ¿Cómo recuerdas tú el día en que tomaste la decisión de venir a Quito y por qué? A ver, yo siempre que venía a Quito me enganchaba, no solo el frío, me gustaba mucho el frío, sino el ambiente este artístico, este aire hippie que tenía Quito en esa época. Eso que caminabas por toda la Amazonas, pero del Marriott para allá. Sí, 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 claro. Para ese lado y que tenía gente vendiendo pulseritas y eso era Quito para mí. Era lo máximo la Amazonas, ¿no? Era lo máximo la Amazonas y era más seguro. De hecho, era seguro en esa época. Entonces, lo recuerdo con cariño y recuerdo también anécdotas porque venía y, claro, yo acá alguna vez me hicieron entrar a una discoteca, por ejemplo, con una cédula que no era la mía. Y entré y fue como, wow, o sea, cositas que te marcan, ¿no? Y te van cambiando la idea, aunque yo nunca he sido parrera, siempre me dijeron más bien que era muy aburrida. Pero hacía esas cosas acá con un grupo de amigos que tenía, con los que viajaba. Y ya cuando me quedé en la universidad, tenía que escoger la universidad. Y a todos mis amigos, como me decías tú, se fueron a Guayaquil, que era lo más cercano, a tres horas y media. Y acá a ocho. Entonces, a ninguno de mis amigos del colegio le gustaba Quito. No, que Quito, que Los Serranos, que nada que ver, que no sé qué. Y yo, mamá, me encantó. Entonces, lo primero que hice fue venir a Quito, buscar una universidad, conseguirme una beca, antes de decirle a mi mamá porque ella quería que me quede en Puerto Viejo estudiando. Con el IESE de pronto. Con el IESE, señor. ¿Tú también? Yo también, igualito. Igualito. Salud por las coincidencias, las coincidencias de la vida. Cuando me conseguí el IESE y me conseguí la beca en la universidad, yo no me puedo decir que no, pues ya fue más. No tienes que pagar nada. O sea, yo lo que tenía clarito con el IESE es que no me podía jalar ninguna materia. Pero por fortuna escogí una carrera que a mí me gustó, que era comunicación. También me gustaba la física. Yo publicidad. Pero yo escogí comunicación y entonces eso dice que yo esté como peje en el agua en la universidad y que nunca me jale ninguna materia. Pero claro, gracias al IESE yo estudié, claro. Claro, igual yo. Y fue como, ¿cuál no tiene matemáticas? Publicidad. Ok, eso quiero. O sea, por Dios, yo no odiaba las matemáticas. Y claro, participé para Reina en la UTE, por si bien en la UTE, para ganarme, me ganaba un poco más de becas y participaba para Reina. Como era más nada que debí Reina y ganó una amiga quiteña, que se fue a participar para Reina de Quito. Pero aún así tuve como que un 80% de beca, ponle. Más el IESE, más el coro, me sobraba la plata. Oye, ¿y en Amazonas te acuerdas que había unas papas, las chancrosas? ¿Te comentas alguna de unas papas? Y decía, yo trabajaba en un canal en esa época ahí, a la vuelta. Más de una vez me intoxiqué, pero qué ricas hamburguesas las chancrosas. De verdad, o sea, lo máximo. Yo no llegué a la intoxicación, sí sentí más dolor de estómago, pero después de lo bailamos. No, yo sí llegué, yo sí llegué unas tres veces al menos. Sí, y reincidías y te volvías a pelear. Y me volvía a pelear cuando se me pasaba, hágale, otra vez. Claro, con harta mayonesa. Con esos embutidos que tú no sabes con qué caras. De dónde vienen, sí, sí. De dudosa procedencia. Y entonces, el tema de la música, yo creo que venía ya en tu subconsciente, no lo sé. Empezaste a estudiar publicidad, pero tiene que haber existido un día, un día. A veces uno hace click con algo, en el que tú dijiste, mi destino es la música. Uf, fue mucho después. Pues, realmente yo lo deseché, porque como era tan natural para mí, de hecho, siempre canté, o sea, desde que me acuerdo, cantaba, lo dejé a una época por presión social, digámoslo así, porque mi mamá me empujaba mucho a hacerlo, aunque no quería que lo haga, si me cachas, era como… Qué raro, ¿no? Ajá, tenían ellos un barcito que se llamaba Meramanía en Puerto Viejo, y siempre en este bar sus amigas le decían, ay, qué cante la Ale, qué cante tu hija, la, la, la. Entonces, claro, es como, mija, canta, canta, mija. Y yo como, no quiero, no quiero, no quiero, pero canta, pero canta, pero canta. Pero hasta ahí, ¿me entiendes? Como, mal, mal, mal planificado creo que fue. Pero ella solita me fue lanzando a eso, hasta un punto en el que dije, no más, no quiero saber nada de la música, no, no me moleste. Y aparte yo era muy tímida, como te digo, era súper low profile, no me gustaba llamar la atención, no me gustaba. Y lo que menos quería cuando me bajaba del escenario es que, ay, qué lindo que canta, así, odiaba, no me gustaba. Entonces, prefería no ir, prefería no cantar. Y cuando estuve en la universidad, dije, ah, no, pues qué sé hacer yo cantar. Me voy al coro, ok. Luego a la estudiantina, ya, yo canto. De ahí, me caso, me divorcio. Y cuando me divorcio, ahí fue, que lo necesité. Tú sabes que las decisiones de la vida, las importantes, se toman a partir de una necesidad. Y ahí fue como, ok, trabajo de día en relación de dependencia de 8 a 5. Y en la noche tengo que completar el sueldo, tengo que alimentar ahí un peladito. Wow. Y comencé a cantar en las noches en un restaurante súper, bueno, ya no existe ahora, pero trabajé ahí 5 o 6 años. No me digas. De la vida. O sea, para alcanzar. Claro, para poder. Para alcanzar el hogar, empezaste a cantar en bares. Así es. En la noche. Esa es mi escuela, bares. Y créeme que esas tablas me lo han dado todo. A la final son situaciones que tú no planificas, nadie te va a escuchar. Bájame el volumen, un ratito que hagan silencio la banda, se te sube un borracho, cualquier cosa. Pero son situaciones que te forjan el carácter, te lo hacen fuerte. Y a la final tú terminas manejando ya al público sin darte cuenta y te prepara para el futuro. Yo no sabía que me estaba preparando para esos escenarios. Perdón el machismo, pero esta nota uno la escucha en anécdotas de hombres, ¿no? Bueno, yo para, digamos, sustentar mi vida andaba de bar en bar en las noches. Más o menos, sí. Pero yo sí estaba trabajando, sí. Sí, pero igual. Estabas en las noches cantando, digamos, para... Sí, es súper fuerte. ¿Tenías un hijo? Tenía un hijo y tenía obviamente que mantenerlo. Y fue muy duro. Mi divorcio fue, uf, lo más doloroso. Creo que yo he vivido... Sí, casi que... Pero fue muy fuerte. ¿Por qué fue tan doloroso? Porque ahí se rompieron todos los sueños de familia que tenía. Era muy chama también. Tenía 20, 21. Me casé, tuve a Sebas a los 21 y estuve hasta los 27 más o menos con su papá. Entonces sí fue como, no, perdí mi familia, lo perdí todo. Yo no tenía una referencia de familia, papá, mamá, hijos, abuelito, perro. Era mi mamá, mi abuela, todas éramos mujeres en la casa. Un matriarcado tenaz. Y claro, me dolía mucho perderlo. Además de que era un buen tipo, de que teníamos una relación linda, sana. Y no entendía qué me pasó. Así que me costó mucho levantarme de eso. Fueron algunos años. Pero a la final no tienes tiempo. Entre el tener que trabajar, el tener que cumplir, el tener que ir a ver a tu hijo y la, la, la. Pues te vas curando, mal curando de a poco. Y vas haciendo daño a algunas entidades también. ¿El dolor te llevó a la música de pronto? No. ¿No? No, no, no. ¿Sabes que yo huyo de cantar o de escuchar música cuando estoy triste? Ah, ok. Sí, sí, sí. Evito porque tal vez soy muy musical y eso me abre un montón de, no sé, chacras, yo qué sé. Pero me conecta mucho con el sentimiento. Y en vez de aliviarme, me lo profundizo. ¿Y cuál fue la anécdota más fea que tú viviste en esa época que cantabas en las noches en baño? Así que tú digas, chuta, o sea, realmente fue terrible esa noche. Fue terrible. A ver, me compré una moto porque no tenía carro y ya en taxi. ¿Cómo? Tan chiquita y además sin plata. Entonces, me compré una moto y andaba en la moto de arriba para abajo para poder tener transporte. Entonces, claro, subirme, yo no sabía andar en moto. Entonces, me compré la moto y no sabía andar en moto. Y era una moto, no era una pasola, era una moto de cambios. Una 150 creo que era. Wow. Y a la final, alguna vez me iba al bar y me caí y yo sola y eran como las 11 de la noche. Y cada vez que llegaba el semáforo temblaba. Siempre había tipos morbosos que se daban cuenta que eran mujeres y me molestaban. Alguna vez un tipo me siguió, salí del bar y me siguió un viejo ahí después de cantar en este bar. Y lo que más recuerdo de todo eso es que una noche no tenía con quién dejar a Sebas. Y me lo llevé al restaurante en donde cantaba. Entonces, lo dejé en la oficina, se durmió. Y claro, cuando salí, me lo llevaba. Y claro, la gente me vio con una pena. Que yo dije, no, no quiero generar esto. O sea, no me tengan pena. Pero fue como, mira la cantante, ahí va con su hijito, pobrecita. Pachas, así fuerte. Entonces, claro, y el enano vivió conmigo toda esa época difícil en donde estábamos creciendo los dos. Los dos aprendiendo, los dos. Tal vez le faltó mucho tiempo de mi parte por trabajar. Pero a la final siento que ahora entiende muy bien qué estaba haciendo. ¡Qué locura! Sí, súper fuerte. Pero claro, los hizo muy fuertes a ambos, ¿no? Sí, y súper unidos. O sea, así. O sea, Sebas y yo somos uno, definitivamente. ¿Cómo es tu relación con él ahora que ya está grande? Yo tengo a mi hijo grande, ¿te lo presenté hace un rato? Sí, me lo presentas, ya. Están más grandes que nosotros. El mío tiene 20 casi que. Y el año pasado se fue a vivir con su papá en Estados Unidos. Entonces, claro que tuve el síndrome del nido vacío. Horrible. Todas las mamás que lo han pasado, padecido, pues me entenderán. Despertarte en la medianoche o en la madrugada con todas las ideas catastróficas, las peores que te puedas imaginar. Pensando lo peor, ansiedad, nunca me había dado. Yo siempre había dormido como un oso. Horrible. O sea, a partir de eso no puedo dormir. A partir de que se fue. Pero siempre confiando en lo que le enseñé, en cómo me vio, en lo que pude mostrarle. En esa fuerza también. ¿Sabes qué? Me permití mucho caerme delante de Sebas. Y eso es importante, yo creo, de parte de un papá. Y te vio levantarte también. Y me vio levantarme, o sea, con las rodillas raspadas, pero vamos ahí, pana. Juntos siempre. Entonces, hay cosas que marcaron también mucho su personalidad, su forma de ser, dolores que seguramente yo habré generado. Pero como son, como todas las mamás, la fregamos. Y a la final, pues nunca lo hacemos con el ánimo de, sino que por salvarnos también, ¿no? Te vio levantarte, Sebas, y te vio levantarte bien. Porque cuando yo escuché por primera vez la bocina, y esto te lo digo con el corazón, se me erizó la piel. Ay, qué chévere. Y yo dije, ¿qué es esto lo que queremos todos? Porque todos amamos la música nacional, porque yo amo a Julio Jaramillo por sobre todas las cosas. Y yo siempre digo, en broma y en serio, que nuestro juramento debería ser el himno de todos los ecuatorianos, que se toquen las escuelas y en los colegios y no ese otro, pues me van a matar por esto. ¿Cuál es el otro? Ah, el que tenemos. El que cantamos. Está bueno, sí me emociona también, pero nuestro juramento sonaría más bacán en los colegios. En los colegios. Y yo siempre he soñado con que esa música nacional, por eso te hacía la referencia de Vives al inicio, se la pueda llevar a otro nivel. Y cuando yo escuché la bocina dije, es eso, eso es, es por ahí. Y entonces me emocioné mucho. ¿Cómo te sentiste tú en el momento en que se lanzó la bocina? Uy, nerviosísima, no sabíamos para dónde. Me acuerdo que me puse a buscar referentes. Tenía tres referentes musicales para poder ir por un camino, ¿no? Porque en realidad en Ecuador, o teníamos la música tradicional que siempre habíamos escuchado y que los jóvenes no queríamos escuchar, o teníamos todo lo contrario. Y la música importaba también. Entonces, era súper difícil hacer un mix y encontrar un sonido. Es que yo creo que eso es lo más difícil de un artista. Encontrar un sonido, y está muy bien imitar a alguno, o tienes la voz parecida a, no sé, a Thalía o a Cristian Castro. Pero encontrar tu voz es súper heavy, es súper difícil, es la tarea. Verdad. Y esa era la mía en ese momento, encontrar mi voz como cantante de música nacional. Uno inconscientemente imita la voz de los artistas referentes de uno. Claro, tú tienes tu color, que la tienes, y tienes el alma de tu voz, pero a veces la tapiñas con justamente esto, con la voz de un artista conocido. Nada más que tapiñar algo, ya tapiñaba la voz. Tal cual. Entonces, comencé a buscar el sonido. Ventajosamente creo que nos encontramos, él y yo. Y se creó esta toquilla con esa man que se sube a escena y que, como te digo, que es súper franca y natural y tal vez un poco disruptiva también, pero, porque canta música nacional, entonces no es toda solemne y tal vez lo que se esperaría, y de vestido, sino de cuero, no sé. Fue una gran idea, creo yo, pero también muy honesta. Porque al final la persona que se sube a escena soy yo, es parte de mí. Y todo eso que tú ves puesto ahí, en los diferentes personajes, Agni desde su escuela de metal y Mario desde su requinto. Entiendo que desde muy chiquito he tocado incluso en los buses. Con ese sentir nacional, más mi voz y lo que yo he aprendido, y también toda la esencia y todo lo que uno va adquiriendo, hizo este producto que se llama la toquilla y por eso es tan honesto, tan sensato. Y por eso tal vez conectamos con el taxista y el señor del bus, y no solamente con mis compañeros artistas de Berkeley y de las, y los que son estudiados y del, ¿cómo se llama?, de los conservatorios, sino también con la gente popular. Vivir en el campo, en el campo triste, es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esos somos? Digamos que sí representa muchísimo a una gran cantidad de personas en mi país. Te puedo decir que esto yo lo he vivido más en la sierra. En la costa tal vez no conecta tanto porque no es una canción costeña. Es nacional, pero se escuchaba definitivamente más en la sierra. De hecho, cuando la canto todavía me pasa que la siento diferente. Tal vez ya por default la gente la corea y sabe que es la canción simbólica, la que yo he mostrado, y la que me representa. Pero sí siento que esta canción es más de la serranía ecuatoriana y me fascina. Parece hermosísima la bocina. A mí también, de una identidad brutal, además. Sí. O sea, vivos nuestros ancestros. Así es. Y toda su sabiduría y todo lo que nos legaron, ¿no? Y la cultura Valdivia, esa cultura matriz de América Latina, no solo de Ecuador, ¿no es cierto? Que ahora sabemos que llevaron productos y conocimientos de otras latitudes. Es espectacular todo lo que sucedió a partir de ahí. Y la vasija de barro, o sea, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Sí, y no solamente eso, sino el trasfondo. Es que si la gente supiera, si todos llegaran a conocer el trasfondo de cada canción, por ejemplo, de esta vasija de barro, que fue en una fiesta. Unos panas ahí reunidos como nosotros. Oye, escribamos una canción. Y aquí viene el uno, que me hace de acuerdo los nombres. Pero bueno, el dúo Benítez Valencia, era Guayas Amí, y siempre me olvido del nombre del autor del escritor. Pero bueno, escribieron esta canción. O sea, no me jodas. Es como, es una apología a la ecuatorianidad, a lo que realmente somos. No fue un man con pluma y tintero escribiendo una canción. Fue unos manes comunes y silvestres como nosotros, escribiendo, sí, una obra de arte, pero que trascendió tanto que muchos países se la adjudican como propia. Entonces tienes ahí unos argentinos diciendo, esa vasija es mía. No, que en Chile, no, que es mía. Tanto así que por eso creamos, bueno, sí, creamos un concepto que se llama, esa vasija es mía. Y luego pasó a esa toquilla es mía. Correcto. Gonzalo Benítez. Gracias. Buenos días, Juan de Benítez y Valencia. Salud. Pero, ¿y usted va a tener la gentileza de complacerme de escuchar su voz esta noche en la bocina para no tener que irme a las plataformas digitales? Pero por supuesto. Estoy un poquito ronca por lo que le conté, que me estaba pasando. Sí, 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 sí. Pero, Clara, ¿quién va a tocar la guitarra para que yo pueda...? Y dice así, no hay guitarra. Y dice así. Porque para el indio basta su bocina, que toca en su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Estos son los privilegios que tiene el periodismo, pues. Sí sabes, ¿no? Para eso también se estudia esta carrera. Me encanta cómo habla, habla como yo. Para que... Para uno tener enfrente a los artistas y que los artistas nos puedan complacer con esta... Con esos pedacitos de canción. Oye, y luego todo va para arriba. Es una maravilla. Luego todo va para arriba porque... Tú lo ves así, como que todo se fue para arriba. Ah, no. Sí, claro. Luego viene Masija de Barro. Y luego viene un video locaso. Lo veíamos con los compañeros de La Movida hace un rato. Lo veníamos repasando en el auto porque le digo, este video es locaso. La idea es fantástica. La interpretación tuya es divina. Pero claro, es un video loco porque hay un tren que va volando sobre el Cotopaxi y de pronto hay unas Venus de Valdivia en el aire. Es como un vuelo muy loco eso, ¿no? La apología de la cotorianidad. Era... En realidad fue creado, fue dedicado a los migrantes y a muchas sugerencias que nos hacían los... Cuando comenzaron a conocer el concepto fuera de Ecuador. Entonces era como toquilla, pero muestra, yo qué sé, el mateancho. Tú sabes lo que es un mateancho. El mateancho, claro. Cogemos el agua con el mate, pues. El mateancho. No había la jarra. Y por qué no las cositas de Tagua. Y de todas esas sugerencias sacamos esas ideas que se muestran en el video. El sucre, por ejemplo, sale ahí un sucre cuando ya obviamente estamos dolarizados. En fin, creo que la gente conectó muchísimo con ese recorrido de esos tres minutos y pico que dura la canción por diferentes lugares del Ecuador. Ajá. O sea, pero la idea original de mostrar estas cositas ecuatorianas fue tuya. Estos detalles ecuatorianos. Estos... Sí, fue con Hugo. Todavía era mi productor. Ajá. Y todas estas cositas se fueron creando a partir de... Pero fue un video revolucionario. Eso creo yo. A mí también me gusta mucho. Creo que es de los más bonitos. Oye, y los atrasapueblos. Como dicen en mi pueblo, aunque valga la redundancia, no salieron a decir, oye, esto va... Eso no es música nacional. Están estropeando la música nacional. Están haciendo un sacrilegio de la música. ¿Sabes qué me imagino cuando digo atrasapueblos a los... Diga, diga. O sea, cuando vas caminando en un pueblito y hay un velorio, hay una funeral. Entonces, es como que te toca estar ahí. Me viene solamente. Pero están de nuestros pueblos. Oye, capaz viene de ahí. Pero claro, full gente, full gente, obviamente, le toque esa... Dice, ¿por qué le hacen esto? Hasta ahora me pasa. Por ahí anda mi gato. ¿Por qué le hacen esto a la música nacional? ¿Y por qué hace solo covers y haz tus propias canciones? O sea, haters. Pero tienen que existir. Tienen que hacerse preguntas. Y yo creo que es parte de toda esta cuestión. Este homenaje que hacemos. Hay una anécdota así, maldita, que te haya ocurrido en mitad de una gira. Algo muy loco sobre el escenario. Que tú dices, qué demente esta nota. ¿Algo? Algo muy loco sobre el escenario. Hoy sí, me han pasado mil cosas estos diez años. A ver, por ejemplo, nunca imaginé un Madrid lleno, total, en un sitio en donde nunca había tocado un ecuatoriano. Un domingo. O sea, fue como 600, 700 personas metidas en un domingo en un sitio por ir a ver, tocar a esta man para escuchar música ecuatoriana. O sea, fue y no sabes, se sumó un ballet, teníamos todos los juguetes visuales. Pudimos hacer un show como esos que yo creo que nos merecemos los ecuatorianos afuera. No en un restaurante, no en por aquí, en una esquinita, no. En un teatro, en un sitio hermoso. La gente se lo cantaba todo y yo no podía más de la felicidad. O sea, ese fue uno de los momentos más bonitos de la historia de mi carrera. ¿Y qué canción recuerdas en ese momento? Vasija de Barro. A ver, por ejemplo. Recuerda ese momento. Imagínese el público. Todos los ecuatorianos metidos. Madrid. Yo quiero que a mí me entierre. Como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren. Como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco. De una vasija de barro. Estoy ronca, pero ahí va, ahí va. Tranquilo, muy bien. Líndice, bolíndice. Hermosa canción. La gente ama esta canción y se la saben por default. Porque si no te la enseñaron en el colegio, te obligaron a bailarla. Es nuestra, o sea, la realidad es parte de nuestra identidad como Ecuador. Y se la zapatearon con cómo dice que no se goza. Todo, todo. Porque nuestro show sí hace que tiene movimiento, es lúdico. Nos encanta como hacerte llorar y luego vamos a bailar y mientras lloras bailas y toda la cosa. Entonces, y que la gente cante conmigo. Me encanta bajarme a cantar con la gente. ¿Ah, sí? Me encanta, sí. Siempre, casi siempre que puedo. El sonido me lo permite, lo hago donde quiera que esté. Y yo entiendo que eso también conecta mucho a la gente conmigo. O yo conecto con ellos más bien. Y me encanta. Me encanta poder, ponerte el micrófono, David. A ver, cántame la vasija de barro. Y dale, cantemos. Estamos fogateando. Aquí estamos uno. Nadie grabe esto. Nadie grabe. Vamos. Y eso es lindísimo. Es parte de lo que hacemos. Muy bien. Qué maravilla. Bueno, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo de ser músico? ¿Qué será lo bueno de ser músico y lo malo de ser músico? Ay, esas preguntas existenciales que me haces. Tómese otra copa de vino. Sí, yo creo que sí. Salud. Está muy difícil la pregunta. Yo hace un rato pensé que me decía, David canta la vasija de barro. No, no. Soy músico frustrado. ¿Pero músico de cantante o qué instrumento? Toco un poquito de guitarra, un poquito de... Viste, tú me podías acompañar. Ahí te haces. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. No le den más. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ser músico? A ver, lo bueno, lo bueno. Tiene muchísimos... Si es tu pasión, si lo llevas en la sangre más que tu pasión, es lindísimo poder aportar. Y generar sentires. Me encanta poder sacar una sonrisa o hacer derramar una lágrima a alguien que recuerda a un ser querido, por ejemplo. Yo me he pasado muchas veces afuera con los migrantes y que cantamos canción de los Andes y se ponen a chillar y yo encima, o sea, llorando con ellos. Es increíble como la música te conecta y te abre tantas puertas y terminas... Mira, cuando cantamos, por ejemplo, en la China, nadie nos entendía nada. No era necesario. La gente estaba ahí conectada. ¿En China? En China. ¿Cantaste en China? Sí, fuimos a cantar. ¿Y qué hacían los chinos cuando te fuimos? Eso te digo. O sea, primero que teníamos un escenario gigante con un Julio Jaramillo de visual atrás, un Julio Jaramillo ahí que yo me viraba, me daba la vuelta y lo veía y decía, wow, Julio, estamos en la China, ¿sabes la casa? Pero cantándole a un montón de chinos, cero español, cero inglés, vasija de barro. Y claro, la gente, en realidad, yo creo que lo que te conecta son las notas y justamente dónde te llevan, ¿no? Ese sentir nacional. Correcto. Y esa guitarra, que me lo decía el traductor, me decían la guitarra, el requinto, se referían al requinto. ¡Qué maravilla! Y, ¿qué me estás diciendo? Yo parezco a Greicy. Se ha visto la entrevista con Greicy, que siempre se olvida todo. Como cuando uno escucha el solo, escucha el blues y es en inglés, pero te transmite una cosa brutal. Exactamente. Ah, lo bueno y lo malo de ser músico. Y yo creo que eso, poder generar sentires, poder trabajar en un país en donde siempre te dicen, no, esa carrera no te va a, vas a estar chiro, no te va a permitir nada, es una carrera que, en fin, miles de cosas. Poder haber hecho empresa de mi carrera ha sido de lo más bonito de ella. Y lo malo que te digo, lo malo es que, claro, no tenemos una industria, no tenemos, no hay managers aquí, no hay gente que se dedique a generar esta estructura potente que nos pueda hacer ver afuera como un país próspero también. En el tema musical, mira que hay tanto talento en Ecuador, sin embargo, tú le preguntas a alguien afuera, oye, un artista ecuatoriano representativo. ¿Y alguna vez te sentiste muy frustrada y dijiste, hasta aquí llego con la música? Es decir, ¿en algún momento pensaste en botar la toalla con la música? ¿Como toquilla? Ajá. No, como toquilla no. No, ni como cantante de bar, te cuento. ¿Ni como cantante de bar? No, nunca. Me lo disfrutaba mucho, de hecho siempre ha sido una terapia. Ahora que te digo que estoy con este reflujo que me detectaron y toda la cosa, que no podía estar tomando vino, pero bueno, por David, salud. Sí, sí, y se agradece porque nosotros con reflujo ahí, atiéndenos con reflujo. Uy, ha sido tenaz el tema de reflujo, pero bueno, es mi primer síntoma de los 40. Sí, ha sido las primeras veces como que me cuesta un poco cantar en escena, y las primeras veces que sí me frustra, es como, ¿por qué no puedo, no estoy pudiendo cantar? Antes de saberlo, ¿no? Ajá. Antes de que vaya el doctor y todo el tema. Entonces, yo no me puedo imaginar una carrera sin disfrutarme de subir al escenario. O sea, pueden ser 18 horas viajando, o 5 shows en 3 días, pero subirme al escenario siempre, siempre es mi premio, mi regalo. Y yo sí quiero preguntarte algo, que le pregunto a todas las personas que asisten a la movida. Es una pregunta particular. ¿La toquilla cree que se puede vivir sin amor? ¿Es posible? ¿Sin amor? ¿Sin amor? ¿Cómo crees? No, mentira. No, no, es una pregunta. Mira, es posible. ¿Cómo se va a vivir sin amor? Eso dice, eso tiene... Ni piel a la cabeza. Y las canciones de amor, ¿cómo te va con las canciones de amor? A ver, vivir sin amor, vivir sin... Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Ya lo dijo ahí el gran maestro. No, claro que nadie puede vivir sin amor. Pero Andrés Calamaro, en cambio, hay una canción que tiene que dice, no se puede vivir sin amor. Dice, las guerras no se pueden ganar con amor, una casa no se puede comprar con amor. Sí, se puede. ¿No es cierto? Y las guerras sí se pueden ganar con amor. Y dice, y dice en una parte, y las canciones de amor suenan mal y casi nunca tienen razón. ¿Qué opinas? Cero, cero Andrés, cero. Cero. Perdió Andrés. Perdió Andrés. Sí. De hecho, perdió desde que grabó ese disco de tango. Pero no importa, te perdonamos Andrés, porque te queremos. Canciones de amor. ¿Me preguntaste algo sobre las canciones de amor? Sí, suenan mal y nunca tienen razón. No, ¿cómo crees, cero? Todas las canciones están hechas a partir del desamor, que al final fue un amor. Ajá. O sea, todo surgió desde el amor, que luego está roto y que te duele. Pero todo es eso. O sea, tú ves, muy pocas canciones están dedicadas a cualquier otra cosa, pero si no es el amor, yo que sé, a una pareja, a una persona, es el amor a la mamá, al hijo, a la tierra, a los animales. Leal, todo es amor, no existe otra cosa que no lo sea. Claro, por eso no se puede vivir sin amor, porque no todo es el amor de pareja también. Bueno, las que hace Bad Bunny creo que no son tanto de amor, pero en todo caso, historias de la vida real plasmadas de otra perspectiva. Es un tema que no vamos a tocar en este punto. No, no te gusta Bad Bunny. Pero bueno, en todo caso, hay distintos tipos de amores, es lo que quiero decir. Por supuesto. Hay distintas formas de amar. Y a partir de que esto existe, existe también las formas de expresarlo. Y la música es una de ellas. Desde tiempos ancestrales, o sea, la música ha sido una manera de poder decirte o expresarte cuánto te aman, cuánto, qué estás sintiendo en ese momento. Por eso hay tantos músicos tan brillantes que no podían hablar, pero podían componer y podían expresar a través de un instrumento o a través de la pintura o a través de cualquier tipo de arte. Entonces, el amor yo creo que es todo, todo lo que lo mueve el mundo el día de hoy. ¿Y cuáles son tus cantantes favoritos? ¿Cuál es tu cantante favorito nacional? Nacional, nacional. Tengo algunos. Me gusta, por ejemplo, Swing Original Monks. Me encanta. Me gusta. Muy buenos. Me gusta, por ejemplo, Paulina Tamayo. Me gusta Israel Brito. Me gusta, ¿cómo se llaman? El Trigo Colonial, que aparte los quiero mucho. Hay muchos exponentes que han sido como los hermanos Núñez, los Niño Naranjo. Han habido algunos. ¿Y los internacionales, referentes? A ver, Jorge Drexler es mi cantante favorito. Me gusta mucho, mucho, mucho. No por virtuoso, sino por cómo compone y cómo conecta con esas letras chéverísimas. Sí, hay una que se llama Movimiento, que es... Espectacular. Otra es una locura, ¿no? Me gusta mucho Lila Downs. Espero algún día poder cantar con esa gran maestra. Me gusta... Eva John, ya dije, ¿verdad? Eva John, Eva John peruana. Eso le da Pastor Uti. Me gusta Marco Antonio Solís. Me gusta Rocío Durcal. Juan Gabriel. Y Juan Gabriel, sí, de verdad, me perdí la posibilidad de verlo en escena. Cuando vino acá, ¿te acuerdas? ¿En el concierto alguna vez que vino hace mucho tiempo? No me fui, en serio, hasta el día de hoy digo, ¿por qué no te vi? Me encanta Juan Gabriel. Sí, es un monstruo de la música latinoamericana. Parte de gran compositor. Sí, sí, sí. Como Julio Jaramillo. ¿Cuáles son sus canciones favoritas de Julio Jaramillo? Bueno, casi no, ninguna de Julio, de lo que yo sé. Siempre tenía, de hecho, este bolero puertorriqueño que todos quieren hacer himno, que se llama Nuestro Juramento. Lo que menos es, es ecuatorial, no solamente que está cantado por él y obviamente por eso casi como que lo fuera, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, tiene Fatalidad, que es un vals peruano. Fatalidad, si no cruel, que su rodar me llevó, ¿sí? El marco de Dios se fue él, que tu querer me brindó el dolor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Exacto. Tiene esta la voz parecida, ¿no es cierto? Ya. Me gusta Cinco Centavitos, me gusta Rondando tu Esquina, tiene un montón, súper lindas. ¿Y cuál es el cantante ecuatoriano con el que tú nunca harías un dueto? ¿Cuál es el cantante ecuatoriano con el que nunca cantarías? Nunca cantaría, nunca, nunca. Claro. No se me ocurre. Hay que decirlo, tenemos toda la noche. No hay, en realidad. Mira que hice hasta un reggaetón con Waldo King, el troyano, que yo ponía mi parte como toquilla, como tradicional, y él su parte reggaetonera y quedó muy bonito. Se llama Sin Ti, está en Spotify si lo quieren oír. Creo que no hay. No hay. No hay ninguno. ¿David Romero? Con él, creo que no. Despreséntemelo, por favor. No, mentira. ¿El internacional, entonces? Más papaya. Con el que nunca. Ajá, el internacional dice, este sí me cae mal, con este sí nunca. Qué malo que es el man. A ver, tal vez no por gusto, pero por ejemplo, toquilla. ¿Se ha escuchado toquilla? No, no, no he escuchado. Bueno, toquilla, te lo digo porque yo la conocí, porque a mí me etiquetan a veces como la toquilla, que ella es una artista, me parece que es centroamericana. Que habla mucha pendejada, mucha, mucha. No digas. Sí. Y es súper como feo lo que habla y toda la cosa. Y tal vez con ella, no sé, qué podría aportar yo cantando con una persona así, pero quién sabe en términos de marketing, no lo sé. Claro. Y al contrario, hay gente con la que has cantado y ha sido un deleite para todos nosotros, como el tema con Paulina Tamayo. Sí, collar de lágrimas, sí. Uy, qué lindo. Además, es un himno migrante, ¿no? Entonces, todo el mundo lo reconoce así. ¿Palomita también cantaste con ella? Sí, yo la invité porque ella, qué bestia. Paulina era como, wow, mi modelo a seguir en cuanto a musicalmente hablando. Y claro, la invitamos y le pusimos como una especie de altar, ¿no? Fue como que la silla y ella canta un pedacito de la canta. Aquí a todos nos encanta, Palomita. Es chéverísimo. ¿Puedes complacernos a todos? Claro, pero me ayudan con, sí o no. Con las palmas, a ver. Ahora sí. Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón, y sos unidito nido de ilusión, y sos unidito nido de ilusión. Chéverísima canción. Qué maravilla. Me encanta. Bueno, vamos a ir, vamos a ir muy a mi pesar, cerrando esta charla. Que espero que haya sido cómoda para ti. Mucho, mucho. Y bueno, solo te puse en aprieto con quien no cantarías. Así que, de la música nacional. Sí, ha sido bastante decente usted en sus preguntas. Le cuento muy musical, muy profesional. Yo pensé que era como más farandulesco el tema, pero súper bien. Cero farándula aquí en la movida. Chévere. Y como dice mi hijo, cero malas palabras también. Ah, en serio. Entonces tiene que cortar las dos que dije por ahí. No, no, no. A ver, nos vamos a tomar la última copita. La última copita. Vamos a tomarnos la última copita antes de, muy a mi pesar, cerrar esta hermosa charla con esta artista referente. O sea que cuando usted habla de política, cuando entrevista política, no habla de política. No, es lo último que pregunto de política. Prefiero conocer más a la persona. Una persona, digamos, y me cuentan cosas inesperadas, sorprendentes. Sí, sí, vi por ahí, sí, vi. Terrible, vi. La misma que subimos en... Vayan a verlo, vayan a verlo porque está... Sí. Así ves. Brutal. Cortavenas el tema. Bueno, yo quiero hablar, ahora sí, ir cerrando la entrevista para hablar un poco del presente y del futuro de tu carrera musical. Hace un ratito decías, cumplí 10 años de carrera artística, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu presente musical? ¿Qué cosas estás haciendo? Pude escuchar que se llama Cerrando Ciclos, el último disco. Sí. Y que hay una canción tuya. Sí. De tu autoría. Sí, señor. Cuéntame de todas estas cosas. Bueno, Cerrando Ciclos es como la, no sé, el regalo que teníamos pendiente a todos nuestros seguidores, lo venimos ofreciendo hace un montón de tiempo, y es el disco con el que hemos tocado muchísimo tiempo, por lo menos unos cinco años, y la idea era hacer como un homenaje a Latinoamérica tomando temas icónicos de cada país, que es Zamba por olvidarte de Argentina, que los valses peruanos, de Bayonne, en fin. Y aquí, pues, surge Linda Pueblerina, que es como autobiográfico, la escribí cuando tenía 20, no sé, un poquito después, hace 20 años, y habla de esta peladita que llegó a Quito y que le rompieron el corazón, pues, un Cerrando, imagínate. Guau. Entonces, y dice, Linda Pueblerina, mujer de agua salada, no llores que se apaga tu voz pa' la función, no ves que esperan ansiosos que engalanes, el santo, el homenaje, te toca abrir el show. Y habla un poco de lo que yo hacía en esa época en los bares, ¿no? Oye, qué cosa tan linda. Sí, es bonito. Y me costó cantarlo porque sí habla de una época difícil en mi vida. Fue después de Zamba, pues, en sí estoy hablando tonteras, un poco después. Entonces habla de este hijo que la espera, era la herencia entera que el tiempo le dejó. Me encantó. Sí. Mujer de agua salada, ¿no? La procedencia ahí, manaba. Manaba, así es. De playa. Pues sí. Y bueno, a la final este disco se lo debía, se lo debía a la gente. Se llama Cerrando ciclos justamente por eso, porque hace mucho rato lo estamos ofreciendo. Y ahí lo tienen, está en Spotify, está en todas las plataformas para que lo puedan escuchar. Tiene por ahí unos feeds también chéveres con artistas internacionales. ¿Y cómo te ves al futuro? Futuro cantando. Siempre cantando, dejándole el cuadro en alto, tal vez dando un paso más allá, en una vitrina un poco más internacional, haciendo feeds con gente que puede hacer que nuestra música trascienda. Es difícil decir, oye, yo mañana voy a cantar Pasija de Barro y hacerme famoso en el mundo. Porque, ¿cómo? ¿Cuál es la fórmula, David? Es difícil. Y no existe. El mundo de las redes sociales, por ejemplo, cada vez cambia más y ya las radios no hacen un hit. Y ya tienes otros medios, todo es visual, es muy rápido. Difícil ajustarse a eso. Pero yo sé que en algún momento vamos a poder meternos en este espacio que yo lo visualizo como indie, como un poco underground, no sé, a nivel mundial, por decirlo así, ¿no? No del lado del pop, no del lado del reggaetón, no del lado de lo que conocemos, sino haciendo este homenaje a Latinoamérica. ¿Pero sigues soñando con pegar en el mundo o a veces como que esas ilusiones se apagan? Sí, a veces se apagan, obviamente. A veces tú dices, ¿cómo? ¿Cómo compites con gigantes como México? Con sus estructuras enormes y potencias de, ¿cómo se llama esto que haces cuando pagas para que te pongan en las radios y que tienes una disquera? Yo tengo disquera, por ejemplo. De hecho, ¿qué disquera? Es difícil. O sea, definitivamente sí te encuentras con esto, pero también es un trabajo de hormiga que espero poder vivirlo y saborearle un poquito yo y si no dejar este legado para la siguiente generación. Qué lindo, qué lindo. Vamos a cerrar con un jueguito de palabras. Dios mío. Pero si se me sale una mala palabra, no me se ponga bravo. No, 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 por favor, por favor. Vamos a ver, vamos a hacer un jueguito de palabras. Y yo le voy a preguntar, entonces, la primera es la más obvia, Manaví. Tierra. Ecuador. Todo. Pasillo. Canto. Identidad. Cédula. Usted dijo lo primero que se me ocurrió. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Aunque a veces salimos peos en la foto de la cédula. Mar. Uy, azul. Salprieta. Deleite. Herencia, herencia. Maní. La reina del maní. A mí me decían la reina del maní cuando tenía los restaurantes porque siempre hacía todo con maní. Tejedora. Uf, madre. Al empate calceta. Sueño. Vamos a empatarlo y vamos a ganar ese partido. Así es. Yo digo que siempre todos los seres humanos necesitamos de un sueño, como un combustible, para seguir caminando. Se puede tener 80 años, digo yo, pero tenemos que tener un sueño. Así es. ¿Cuál es el sueño mayor de la toquilla? Bueno, esto que te menciono, poder trascender, pasar un poquito estas fronteras, que hemos logrado juntarnos y ser un bloque musical. Sí, creo que hemos hecho un gran trabajo y que esos niñitos de las escuelas se vistan como nosotros y sea el uno el guitarrista eléctrico y el otro el requintista y otro toquillita. Para mí estoy más que pagada. Pero sí quisiera que exista un representante de nuestro país que sea conocido a nivel internacional. Lo necesite, el Ecuador lo merece, el Ecuador. Así que esperemos que, como te digo, si no somos nosotros, si no soy yo, pueda ser alguien más que ya tenga este camino un poquito recorrido, un poquito más fácil. Y que a futuro, pues también la gente se ponga las pilas y comience a hacer esta estructura para poder sostener esta industria que es enorme. Es frustrante. A mí se me duele ver que un país vecino como Colombia, exporte, digamos, tan cerca y tiene centenares, si no me equivoco cuando digo centenares de artistas. Así es. Que triunfan en nivel y nosotros. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que la gente en Colombia, además de ser tan unida y de no jalar para su lado, sino como, oye David, ¿tú qué estás haciendo? Yo hago reggaetón, yo hago nacional, nos juntamos, ya va, acá, vamos. Se juntan y hacen algo increíble y se sostienen y dicen, somos Colombia, pana. Acá en Ecuador yo sí siento que hay mucha división en ese sentido. Es como, ¿tú vas a hacer cuándo el show? El 13. Ah, yo también. Vamos a ver quién jala más gente. Porque eso me ha pasado afuera. Wow. Eso me ha pasado con la poquita gente de las comunidades ecuatorianas. Como, ¿cuándo viene la toquilla tal día? Ah, ok, traíamos otro artista. Y de eso vivimos. A la final, cuando dejemos de pensar así, solamente así, van a suceder cosas chéveres. Correcto. Toquilla querida, gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, por abrirnos las puertas de tu corazón, por haber mostrado un poco más de ti a nivel más humano, más personal. Porque yo creo que toda la gente que te sigue, que te admira y que te quiere profundamente en este país, también merece conocer un poquito más al ser humano, a la persona detrás del artista. No, les agradezco a ustedes, de verdad. Bueno, aquí tienen siempre esta servidora Manava, que va a estar siempre presta a escuchar, a entender, a sentir, a través de sus sentires también. Así que muchas gracias a ti, David, por visitarme y por compartir este tiempo conmigo y este vinito. Perfecto. Salud. Este vinito, salud, salud. Nos tenemos que estirar un poquito. Bueno, con este brindis terminamos esta movida maravillosa con un artista referente, con un artista que tiene un presente y un futuro extraordinario, pero que como ella ha dicho, ha sembrado una semilla. Ha sembrado una semilla que seguramente los ecuatorianos la agradecerán en el futuro. Es todo. Nos vemos en la próxima movida. La movida con David Romero